Hoy 15 de septiembre, celebrando nuestra independencia en Costa Rica, nuestros 201 años de independencia, quiero felicitar al pueblo de Costa Rica, a todos los ciudadanos y ciudadanas que conviven con nosotros en nuestro país. Pero más, con mucha euforia y alegría, quiero mandarles un mensaje a todas las mujeres y hombres que conforman los cuerpos policiales. Quiero agradecerles por la valentía de defender nuestra democracia. No tenemos un ejército, pero los tenemos a ustedes todos los días patrullando las calles y luchando por esta democracia, por este pueblo cálido, pacífico, pero no por eso un pueblo valiente, honesto y de muchos valores. Vamos hacia adelante. Ustedes son las fuerzas del orden de este país que han garantizado esta democracia. Aún en momentos difíciles, ustedes han aportado esa importancia para mantenernos siempre firmes, como democracia y siempre a la par del ciudadano. Quiero que rescatemos eso. Mi concepto de policía moderna es un concepto más ligado a una seguridad pública con un rostro humano. Y yo quisiera que ustedes transmitan eso. Siempre cerca del ciudadano que lo merece a ustedes. Igualmente, el ciudadano, quiero igualmente que gane el respeto de ustedes. Sigamos adelante. Sigamos demostrándole al ciudadano que sí podemos, como lo hemos hecho hasta el momento. Viva nuestra independencia. Viva nuestra democracia.